Oye, vengo a preguntarte por las Navidades. ¿Cómo vas a pasar las Navidades? Pues no sé. Vas a ir a Cantora, las vas a pasar con Kiko... Dice Omar que va a ir a pasar la Nochevieja allí. Si va Omar, ¿tú también vas a estar? Eh, no. ¿No tenéis todavía plan de cómo vas a pasarlas? No. Astraf, ¿las cosas con Isabel Pantoja cómo están? Astraf, buenos días. ¿Cómo están las cosas con Isabel Pantoja? ¿Qué cómo están las cosas con Isabel Pantoja? ¿Las cosas de qué? Bueno, que no sé cómo tenéis vuestra relación. No sé si vas a pasar las Navidades en Cantora. Lo voy a pasar con Isa. ¿Dónde esté Isa? No sé. ¿Y dónde va a estar Isa? ¿Tienes algún plan? Isa nunca se sabe dónde puede estar. No lo sé, la verdad. ¿Pero has hablado con tu hermano Kiko que estaban las cosas... Aquella llamada al final se ha producido? No, no sé nada. Bueno, muchas gracias Isa. Que tengas buen día.